¡Adiós! ¡No te vayas! ¡Aguanta, hijo! ¡Un momento! ¡Ahora te encontrarás mejor! ¡La has encontrado! ¡No te atrevas a morirte ahora! ¡Ni se te ocurra! ¡Que lindo! ¡No te duermas, soldado! ¡No te duermas! ¡Te he encontrado! ¡No sé cómo! ¡Quédate conmigo, Artyom! ¡Adiós! ¡Despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Estás vivo! ¡Vivo! ¡Pensé que volvía a quedarme solo! ¡Arriba! ¡Deprisa! Está dormido. Cuando están así, es mejor dejarlos en paz. A partir de ahora es todo recto. Intentó enseñarme a conducir, pero... se marchó. ¿Sabes conducir? ¡Hurra! ¡En marcha! ¡Tiene el mapa! ¡Tiene el mapa! ¡Ha dicho que mi padre era un auténtico héroe que nos salvó! ¡A la vuelta nos asaltaron los mutantes! ¡Pero les disparó! ¡Pam! ¡Justo entre los ojos! Entonces, llegamos al río. Había gusanos y aguas profundas, así que me llevó sobre los hombros. ¡Vaya! ¡Cuántos coches! ¡Es la luna! ¡Qué bonita! ¡Qué de cosas nuevas! ¡Ah! ¡Viva Mordes! ¡Todo está bloqueado! ¡Viva Mordes! 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 ¡Viva Mordes!